Y estamos en la Escuela de Kábala. ¡Akad Mahun! ¡Shalom! ¡Bienvenido! Soy el Morel Luis. Estamos hoy día súper, súper especial. Es el día 32 de la Cuenta del Hombre. ¿Se imagina? 32 niveles de conciencia. Estamos dentro de la Sefira de hoy. Es el Netzach que está dentro de esta Sefira. Y hoy día estamos dentro de la Parashah Emor. Vamos a trabajar en esta clase. Párrafos 16 al 20 para Shai Emor. Vamos a leer junto con el alumno. Y vamos a llegar a ese clímax de estos 32. Vamos a abrir. Esto. Y que el cielo nos ayude a transmitir esta belleza que se tiene. Vamos a verlo de una forma para que podamos mañana estar dentro de lo que es Lagba o Meridesia y empezar a armar, reconstruir las piezas de esta vasija de una forma correcta. Y cuando hablamos de reconstruir la vasija, mira, la vasija está fragmentada. 32 chispas cayeron en la escliposa cuarta que tuvimos en la clase. Entonces, yo tengo que hacer que la cosa funcione. Desde el 33 hacia adelante vamos a entrar con estas piezas que es el Tof, tal cual hemos visto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reconstruimos la vasija? ¿Con qué lo vamos a reconstruir? Estudio del Sohar. Si no hay estudio del Sohar, olvídese de reconstrucción de la vasija. No podemos sustituir libros por el Sohar. Ahora, una cosa importante. Con relación a libros, fueron los grandes cabalistas, como tenemos acá, o tenemos Shammadi, tenemos el Sohar, de Yehudah Leif a Levi Ashlaga, conocido como Bala Shulam. Esto es 1884-1954. El último de los grandes cabalistas, se imaginó, se vale el término, después de 1954 se cerró la escritura de libros. Lo que vinieron no fueron más grandes libros de cabalistas. Lo que vinieron son libros de terceros que están recopilando, son PDFs, son experiencias particulares. Sacan de aquí, sacan de allá, van al Talmud, van a la Torá y presentan una historia hablando de ángeles, de amuletos, queriendo intentar explicar al Sohar, queriendo encajar al Sohar a un sistema religioso. A partir de aquí, esto de aquí no conecta. Esto de aquí no es la experiencia de un cabalista, es un recopilador de datos que escribió un material. Este material no conecta. En el libro del cabalista, yo tengo la experiencia del cabalista, yo tengo el nivel que él alcanzó, yo tengo su escrito, yo me conecto con todo esto. Es la Ilulá. ¿Y todos ellos hablan de qué? Del Sohar. Esto no están hablando de pedir cosas. ¿Se imaginan? Hay PDFs de códigos de X, internet. Está lleno todo el proceso. Si seguimos estas secuencias, ¿se imaginan? Estamos conectando con personas que ni siquiera el Sohar han estudiado. No entra aquí en juego el título y que fue a la universidad, que fue a Jerusalén, que pasó en una eshiva, que tiene el título, que en su grupo le dieron 10 diplomas, que es el tipo especializado. Esto no conecta. Nos gusta o no nos gusta ir a los libros originales para que pueda suceder. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Simples. La Shekinah está tendida en el piso. ¿Se imaginan? Está tirada. ¿Por qué está? Porque no queremos corregir. ¿Qué sucede? Nosotros agarramos y vamos a escribir nuestros libros, nuestros PDFs y empezamos a vender. Y sobre la Shekinah que está en el piso tendida, nosotros empezamos a zapatear encima. No dejamos que ella se levante. Porque nuestro material va a ser, va a corregir, va a ser parte de nuestro grupo. ¿Se imaginan lo que estamos haciendo? Este es el día 32. No vamos a conseguir entrar al ágaba, hombre, si yo no entiendo esto. ¿Se imaginan? ¡Wow! Es el nivel 32. No es fácil resgatar las chispas. Hay que abrir manos. Por eso es que grandes estudiosos, cuando hicieron sus libros, se dieron cuenta de este detalle y prefirieron abrir mano, quemarlo, enterrarlo, romperlo. ¿Por qué? Porque lo que conecta es lo que ha hecho el cabalista, no lo que hace uno. Eso hay que entender. Si nosotros no entendemos, no se va a corregir la vasija. ¿Y por qué insistimos con el Zohar? ¿Por qué no con PDFs y libros escritos a partir de 1960 hacia adelante, hacia nuestros días? ¿Sabe por qué? Porque Rabin Shimon Bar Yochai, juntamente con sus alumnos, llegaron al nivel de Yehidah. Corregieron todo. Tiene una luz increíble. El libro en sí, cualquiera que sea él o PDF, no contiene esa luz, por más que lo lea. Me va a dar datos, me va a ser experto. Yo voy a poder leer, hacer muchas cosas. No tiene ese nivel de luz. Imagina, con todos sus alumnos, a ese nivel de corrección. Y ese nivel de corrección, él va desde Malhut de Asiá hasta Malhut de Atzilut. Vamos a entender de nuevo. Desde Malhut de Asiá, va a pasar por Malhut de Atzilut, Malhut de Beriah, hasta llegar al nivel de las correcciones, alguna de las correcciones que es Malhut de Atzilut. En todo ese trayecto hay 125 peldaños. Ellos subieron, Rabin Shimon Bar Yochai, con todos sus alumnos y los grandes cabalistas llegaron a esos niveles. Nuestros autores de hoy día ni siquiera saben que tienen que corregir la vasija. No tienen ego. Son grandes expositores. Tienen títulos que, a veces, no condicen con la luz que quieren transmitir. Y el alumno, ¿qué ocurre? El alumno, cuando estudia cualquiera, no se queda solo en el libro. Sería la cosa más linda. Él se compra el ticún del maestro. ¿Y sabe cuál es el ticún del maestro? Venga aquí, vamos a leerlo. Para achar el amor, párrafos 16 al 20, vamos a leerlo ahorita, El Eterno se va a colocar sus vestiduras y se va a manchar de sangre porque le va a hacer la venganza de Edom. Dice que le va a llenar todos los montes de los cadáveres de Edom que pisaron la Shekinah, que impidieron la corrección del ser humano, que solo valorizaron y fueron tras a pedir y pedir y pedir cosas. Edom quiere pedir y pedir cosas. Este es el día 32 de la cuenta del Homer. Estamos dentro de una cosa linda y hermosa. Ábralo mano. Vale la pena. No coloque Torah, Kabbalah y Sohar con ninguna otra cosa que no sea de esos que llegaron a sus niveles de corrección. Ábralo mano. No, esto, los grandes sábios hicieron esto, por eso llegaron a sus niveles tan altos. Vamos a la lectura. Y leo para Shaimor, párrafos 16 al 20, Sohar. Venga aquí conmigo, venga aquí. Nosotros no vamos a leer ningún PDF, absolutamente nada. Vamos a ir al Sohar. Gabón de Vilna decía, nadie en la clase me va a leer ni Torah, ni Talmú, ni Alahá, ni Midrashin, si primero no estudia el Sohar. Pregunta. Todos los libros escritos desde 1960 hasta la fecha. PDFs, todo el material. Primero los estudiaron y leyeron y después hicieron el libro. No, hicieron una recopilación de todo cuento sitio y nos presentaron y dicen, si usted sigue esos procedimientos, usted tiene esto, aquel y aquel y otro. Y nos garantizan todavía el resultado final. Vamos a la Parashah y Mor. Y si el alumno tiene de la editorial Cigal, es el tomo número 5, mira, del Sohar a Kadosh. Parashah y Mor. El alumno abre página 97, 99. Esta debe ser la página 99. Inicio. Parashah y Mor. Tiene el inicio, primera página dentro de la Mor. Dio la vuelta a la hoja. Se encuentra aquí. Aquí está el párrafo 16. Y en esta sección está este recuadro en azul aquí. Aquí vas a tener 17, 18, 19, 20. Esto está en las páginas de allí. 100 páginas, 100 páginas, 101. Es justamente, no hay cómo perderse. Por eso, abrió la Parashah y Mor, editorial Cigal, le da la vuelta a la hoja. Se encuentra, puede leerlo y puede acompañarnos con la lectura que vamos a hacer a partir de B'nai Baruj. Y vamos a esta cosa tan linda, mira, el alumno haga la lectura. Vale la pena. Y estamos aquí con Kabbalah, el libro del Sohra, estudiando el Sohra, Mor, el nombre de la Parashah, párrafo 16. Vamos a leer los 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos allá. Mira, y el alumno haga, levanta y hazlo, haga el ejercicio. Está escrito, le voy a citar. ¿Quién es este que viene de Edom de Bósera? Mira, esta gente de Edom. No vayas tras valores de guematría. Esos detalles no vayas. Vamos a la lectura. Con ropaje teñido de rojo. Este de vestido esplendoroso y de un andar tan esforzado. Porque él viene a tomar venganza. Este va contra Edom. Eso no es contra Ismael. Ismael es la creación alfa. Es el Edom que está dentro de nosotros. Y el Sohra dice, esto se refiere a que en el futuro el santo bendito sea se vestirá con ropajes de venganza contra Edom. Es Akadosh Baruj Hu. Aquí no hay ningún socio con él, alguien que es parte dele, una serie de dogmas y doctrinas. Esto es Avodá Sará. Es el propio Akadosh Baruj Hu. ¿Y por qué él viene a tomar venganza contra Edom? Porque ha destruido su templo, su casa. No es el primer y segundo bebé de Amigdash. Destruyó todo el proceso de corrección con deseos de solo pedir, 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 pedir salud, pedir dinero, pedir poder, honores. Todo eso ha destruido todo el proceso de corrección. Y ha quemado su palacio. ¿Dónde está el palacio del Eterno? ¿Se acuerda de Eloquín? Un palacio llamado Eloquín. Y exilió a la congregación. No es al pueblo de Israel. No es a los judíos. Es de Asherel. Los colocó todito al exilio. Porque ellos no logran más corregir su deseo de solo recibir. Mira, y lo colocó entre los pueblos. Estos pueblos no son naciones. Es el deseo de solo recibir. Por eso Edom creó un sistema de religión occidental. De placeres. De satisfacer el ego. Todo esto de aquí. ¿Está entendiendo cómo eso funciona? Y dice que el Eterno se vengará de ellos eternamente. No va a descansar hasta que el último sea eliminado. Hasta que todos los montes del mundo se hayan llenado con los asesinos de los pueblos. ¿Por qué son asesinos? No se trata de guerras. Y la Inquisición. Y las cruzadas. No. Al no permitir la corrección están matando a las personas. Les están introduciendo en procesos que no llevan a corrección. Y le llamará a todas las aves del cielo. ¿Qué son? Son las energías de A y A. Positivas y negativas. Para que devoren sus cadáveres. ¿Se imaginan? No va a quedar nada. Los va a exterminar completamente. Como si nunca hubieran existido. Tú no vas a ser parte de ese proceso. ¿Verdad? Y todos los animales del campo se alimentarán con ellos durante doce meses. ¿Por qué doce meses? Porque es el tiempo de purificación. ¿Por qué animales del campo? Porque toditos están verdaderos animales. Son monos, perritos, gatos. Es su estado en que están. Nunca se han corregido. Nunca han ascendido al nivel parlante a poder hablar y hablar con el Eterno. Están leyendo oraciones durante doce meses. Y las aves del cielo, mira, por siete años. ¿Por qué siete años? Porque es todo el proceso del Zerampín que lo han arruinado, estropeado. Hasta que la tierra no soporte más su fealdad. ¿Qué quiere decir? Este olor nauseabundo que sube, ¿no? ¿Cómo está escrito? Porque tiene el Señor, mira, Kadosh Baruj Hu, un sacrificio en Bosra y una matanza en Edom. Todo esto aquí está entresacado del profeta Obadiah. Léa lo del profeta Obadiah en Latanah. No vaya a otro libro que no sea Latanah. Hasta que el vestido de venganza sea impurificado por los asesinatos. ¿Se imaginó? ¿Esto de aquí qué es? ¿Qué es? Vamos de nuevo. Hasta que el vestido de venganza sea impurificado por los asesinatos. Aquí es el sacrificio de la vaquita roja. Este es el significado de, y salpicó, su sangre, mis vestiduras. Es el proceso del abate de esta última vaquita roja en días de Mashiach que es de la difusión de la Kábala. Y estamos en el día 32 de la Cuenta del Hombre. 32 niveles de conciencia. ¿Estás viendo lo que has estudiado Kábala? Tiene que llegar a estos niveles, a esta comprensión. Si no, no sirve de nada. Vamos a ser auspiciadores, patrocinadores oficiales del procedimiento de Edom. Y la venganza nos va a llegar a nosotros. Nosotros no queremos esto. Nosotros no queremos ese procedimiento. Vamos al párrafo 17. Y el alumno lea calmadamente. Repase, levante, jazote, estudia, hable con el Eterno. Pida que por favor le pueda ayudar a corregir la vasija. ¿Estás viendo como estamos haciendo que el mar funcione? Vamos allá, 17. Inicia con una pregunta. ¿Quién es este que viene de dónde, Bosra? Con ropaje teñido de rojo. No es que le trae un manto rojo. Y toda la historia que nos hacían creer y asociar con elementos religiosos. Ese del vestido esplendoroso para esa venganza. Le se vestió de gala para vengarse. Es porque en Bosra se reunieron los regimientos del mundo contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque Bosra era el centro logístico y militar de Edom. ¿Se imagina? Desde ahí se hace toda la distribución de toda esa literatura del deseo de solo pedir cosas. Del deseo de solo recibir. Mira, contra Jerusalén. ¿Esto que es Jerusalén? Es la ciudad. No es la ciudad. Es la sefirah de Yesodian. Invalidado el pacto. Cortaron solo la física masculina y nunca trabajaron con aquella pria. ¿Se acuerda? La parte femenina. Está incompleto su circuncisión. Empezaron a quemar el palacio. El loquín. ¿Estás viendo aquí? Todo el Bereshit, el primer capítulo, el primer versículo. Y los hijos de Edom destruyeron las murales. ¿Qué quiere decir? Los límites colocados para el proceso de corrección. Esto es la halahala. Empezaron a interpretar en su literalidad. Eso es destruir las murales. Sacando las piedras que colocaron los sabios. Y piedras angulares. Sustituyéndolas por dogmas, conceptos, doctrinas. La felicidad de la abundancia. Y va por delante los ángeles. Y cada uno a su estilo. Como está escrito. Acuérdate eterno. Contra los hijos del don del día de Herushalayim. Que es la séfira de Esod. Cuando fueron sacadas las piedras angulares. Las bases que colocaron los grandes cabalistas. Y lo hemos sustituido por libros de terceros. Cuando ellos decían. Arrásala. Destrúyate a los cimientos. ¿Qué quiere decir? No a la cábala. Se han opuesto rotundamente contra la cábala. Y ahora quiere invalidar una cábala producida por el don. Se imaginó. Párrafo 17. ¿Estás viendo la luz que contiene el soja? Es increíble. Eso ayuda en el proceso de la corrección de la vasija. Estamos liendo libros que no nos llevan a ningún sitio. Pero que son lindos y hervos. Me da el poder sobre los ángeles. El poder sobre la materia. Podemos tener el código. El gen de la inmortalidad. ¿De qué sirve esto? Si el Eterno va a venir a tomar venganza contra ese don. Que está enseñando a cómo destruir los palacios. Y remover las piedras angulares establecidas. Y se está colocando en solo sitio. Dogmas. Doctrinas. Pensamiento y nos están enseñando a cazar la cábala con cualquier cosa. Menos con el soja. Y el alumno se dio cuenta que los párrafos 16, 17, ahora el 18 también está Bosra. ¿Quién es? Es el cuartel general de distribución de toda la literatura. Libros y conceptos y dogmas de todo ese deseo que tenemos a flor de piel de solo pedir y pedir y pedir cosas. ¿Se imagina? Tú no estarás participando y siendo auspiciador de ese cuartel general de don. Mira, de Bosra. Con ropaje teñido de rojo. Mira, el Eterno no va a buscar al don en sí. Le va a la capital, al centro mismo del suministro. Lo va a arrasar el punto central neurálgico de lo que es el don. Mira, viene teñido de rojo. ¿Lo que significa? No, ve, queremos. Y el soja va a preguntar. ¿Qué significa ese del vestido esplendoroso? Esto quiere decir, mira, con los vestidos futuros, este futuro. Mira, cuando el soja fue escrito, estaban en el inicio, los días subsecuentes a la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Nosotros estamos a dos mil años. Entonces, estamos ahora en ese futuro. Mira, ahora está viniendo en la creación Aleph. Mira, él viene con estos vestidos del futuro, vestido de venganza que le vará puesto. El Eterno mismo está haciendo eso. Él no comisionó a nada, personalmente le viene. Eso, él no viene como fulano, sultano, mengano. Eso no existe. Y de andar tan esforzado, ¿sí? Él viene como un hombre seguro de la batalla, que no perdonará la vida de nadie. Va a llenar los montes de cadáveres de don. Andar, mira, ese andar quiere decir el rompe, como está escrito. Este, mira, cuando el Eterno se movimenta, las cosas empiezan sencillamente a deshacerse. Todo se deshace a su paso. ¿Se acuerda cuando andaba en el desierto? Que el arca iba adelante una cierta jornada y todos, culebras, escorpiones, serpientes, todos oían. Como está escrito. Bajo tus pies están los pueblos. Que son los pueblos deseo de solo recibir. No hay ninguna nación aquí. Esos pueblos envuelven toditos del que hemos nacido. Está aquí involucrado Israel físico. Toditos, todos, no se salva uno debajo de sus pies. ¿Estás viendo aquí? Esto, nosotros somos el Ekev. Aquí está. ¿Está entendiendo cómo funciona? Están todos los pueblos. Él le colocó bajo sus pies y lo va a pisar. Así como le pisaron la Shekinah, ahora va a pisar él sus deseos de solo recibir. Y toda esa doctrina que se han inventado. Israel preguntó a Isaías. ¿Quién es ese que hará tanto así? ¿Quién es? Porque no se imaginaba que podía ocurrir. Pensaba que fuera uno de sus reyes, el rey Ezequías. ¿Quién sería el rey Josías? Y él le dijo. Soy yo que hablo con justicia. Es a Kadosh Barujo mismo. Él no tiene un hijo que mandó. Eso no existe. El que es, que está siempre presente. Un gran libertador de quien está escrito. Y él ama la justicia y el derecho. Y Malhud es llamado justicia. Malhud de Asia. No Malhud de Malhud. Aquí no está hablando de Malhud de Malhud. Nuestro mundo de Malhud no tiene nada de justicia. Él tiene don. Su capital es vuestra. Han sacado las piedras angulares. Eso no puede ser llamado de justicia. Han sustituido los sabios por PDFs. Y recopilaciones de terceros formando libros que siquiera ellos mismos hayan leído el Zohar a Kadosh. Ese Malhud que es llamado de justicia es Malhud de Asia después que crucemos la barrera de Marzo. ¿Estás viendo cómo se lidia con la luz que tiene el Zohar? Y has visto que todos los dogmas y doctrinas, todo, abrilo, mano, suéltalo, lárgalo, póngalo, tiro a la basura, bótaselo. No necesita pensar mucho. ¿Se acuerda? Tenemos videos en el canal donde dice toda esa basura, cosas viejas y todo eso, tíralo, bótalo. Y en el mismo video dice, cuidado porque si yo tiro a la basura y después voy y recojo, yo traigo un caudal de energía negativa que ustedes no tienen ni idea en la vida. Y el don nos enseña esto. Aquí tiramos a la basura y después vayamos y lo recojamos de nuevo. Mira, el 19, vamos a ver si logra captar sin que entramos en muchos detalles. ¿Por qué esto es así? Porque de todo lo que habló en el 18, es porque hicieron que la congregación de Israel, ¿Quién es esta congregación de Israel que hacía Shereel? ¿Quién es? ¿Quién es esta congregación? Cuando yo me encuentro en situaciones como esta que pareciera que yo supiera quién es, continuamos leyendo, está tendida en el polvo del exilio. ¿Quién está tendida en el polvo del exilio? ¿Es Israel? No es Israel, es la Shekinah. Está haciendo aquí la palabra congregación de Israel. Esa congregación de Israel es la Shekinah. Eso, postra, la capital del don, tiró la Shekinah en el piso, la pisó encima, la sigue pisando y sigue produciendo material. Para que corrijamos nuestro ego, no está interesado en que corrijan el ego, está interesado en que pidan cosas. Eso, felicidad, dinero, salud, anular de grasa, ¿se imagina? Y está caída en el suelo. No es el semen, es la Shekinah. Se tiró al piso, como está escrito. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. La Shekinah, ¿se imagina? Cada vez que se escribe un libro que es una recopilación de todos cuantos sitios y se los presenta y estamos leyendo y estudiando, estamos pisando la Shekinah. La estamos tirando al piso, estamos despreciando los sabios, las piedras angulares. Estamos arrancando estas piedras, igual que ha hecho Edom, en la destrucción de Yerushalayim. Mira, es porque el Santo Bendito sea, los vestirá con ropaje de venganza para impurificarlos por las numerosas muertes. Se imagina, es la última impurificación. ¿Estás entendiendo esta partecita de acá? Esto, ella vestirá con ropas de venganza para impurificarlos por las numerosas muertes. Esto de aquí es referencia al abate de la vaca roja. ¿Qué es la vaca roja, entonces? Se imagina, están esperando el tercer veinte amigrase, están a la cacería de la vaca roja, están viendo pelito por pelito, buscándonos Whatsapp en la internet. No, todo eso es literal, es Edom haciendo ese trabajo. Mira, se imagina, es la vaca roja, como está escrito. Y salpicó su sangre mis vestidos por la venganza. Es el abate de la vaca roja. Estas cenizas de Edom van a purificar a toda la humanidad. Acabamos de abrir el concepto de la vaca roja. Y vamos a seguir tras el cuento de un tercer veinte amigrase físico, que va a ser construido. Que estamos esperando un gobernador, un presidente o alguien que vaya y establezca todo. Y después la vaquita roja y preparando los sacerdotes y todo aquello. Todo eso es literalidad y todo eso es Edom. Entre los grupos abiertos y pida. Esto fue hablado en la clase del día jueves. En Parashah Bereshit del Sohara Kadosh, el Bereshit de A, hay una escena maravillosa donde se dice ¿Quiénes son los Ereverav? Entre los grupos y pida. Por favor, ¿me pueden dar esta sección con la imagen para que yo pueda leer de la Parashah Bereshit que me habla de los Ereverav? Los Ereverav están fundando sinagogas, están produciendo Sefer Torah, están produciendo material de estudio. Y ahora llegamos al clímax, porque desde el 21 va a empezar un nuevo concepto. En el 21 le ahora va a dar el clímax de todo. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué ese don, Bozrah, y la venganza y los montes llenos de cadáveres de don? Tú no me vas a ser parte de don, ¿verdad? Tú no vas a querer ser parte de esos cadáveres. Esos cadáveres no van a pasar la barra de marzo. Ábralo humano, hágale el esfuerzo, vale la pena, pídele a la eterna que le ayude a corregir la vasija. ¿Por qué es todo esto de los párrafos 16, 17, 18 y 19? Es porque está escrito, una hermana virgen que vivía con él y no haya sido desposada aún. Por ella, el cojín puede impurificarse. Esta impurificación de aquí arriba no es la que está acá. Esta hermana virgen es el serampín, que aún no haya sido desposada. ¿Qué quiere decir? No se logró el zivú de malhud con el serampín. Aquí está, está el propio serampín, aquí abajito está. Creo que está aquí. Mira qué lindo es esto, estás viendo esto, cambia, gira. Una hermana es la shefiná, la hermana del serampín. La shefiná está en Malchú tirada en el piso y tiene una hermana que es el serampín, que no es la porción de Esaú. ¿Se acuerda que Jacob tenía una hija? Esa es la hermana que no es la hermana que no fue desposada, que es el serampín. Y que no es parte de aquel de quien está escrito. Un cazador experto, un hombre del campo. El alumno ahora tiene aquí, ma haga las preguntas al Eterno, dígale, cuéntale, hábale, haga que este ma funcione, empiece a subir las preguntas arriba. Mira, qué giro increíble. Mira, y no tenemos ni siquiera los dibujos, las imágenes para las comparaciones. Que la luna ahora haga ese trabajo. Y por ella, por esta hermana virgen, que no haya sido desposada, que es el serampín, el cojín puede hacerse impuro. Quiere decir que por ella, él se hará impuro con sus vestidos de venganza. Entonces, él va a vengar para no impurificarse, no con la Sheinah en sí, sino con esta hermana, que es la hermana del cojín, que no haya sido desposada, él puede tomar esa venganza. Por eso, él no se va a impurificar. Se imagina, contrario al 16, 17, 18, 19, estos giros da el sojar. Quiere decir que por ella, él se hará impuro. Mira, con los vestidos de venganza, con los que se impurificará entre los numerosos asesinos. Y va a ver a montones, a borbotones. Por lo tanto, está escrito, por ella puede hacerse impuro. Por ella, porque ella está atendida en el exilio, en el suelo, y él quiere levantarla, como está escrito, arriba, resplandece, que ha llegado tu luz. Levántate del pueblo de polvo. Exactamente. Va a hacer eso por la hermana de la Sheinah, que es el Zerambi. Y al hacer esto, la Sheinah misma es levantada del polvo. Y en este párrafo 20, el alumno coloca, el árbol sefirótico coloca el Zerambi, la Sheinah, la hermana de la Sheinah. Es una unión entre Malhut y el Zerambi, este Zivug. Esaf no tiene acceso a eso. Por eso es que si te apegas Esaf, a sus escritos, a sus ideas, a su teología, a sus enseñanzas, nunca vas a hacer este Zivug. Y peligra que quede extendido en los montes cuando el Eterno se ponga las vestiduras y empiece la venganza. Esto es el Zohar, es la corrección del alma. Este don está dentro de nosotros. Es lo peor, ¿verdad? No es aquella religión, ni aleaga nada. ¿Se imaginó? Y ahora, ¿qué vas a leer? ¿Vas a seguir dándole cuerda a estos libros que nunca te van a llevar a corregir nada? ¿A seguir apegado a una cantidad de títulos y certificados que no van ni para bien, ni para mal? No, para mal va, porque en el final va a haber un problema de aquellos. Apégate a la sabiduría de los sabios, al Zohar, a Kadosh. Estudie el Zohar y después vaya a ver si lo que estabas creyendo y pensando está correcto. Si no está correcto, cámbialo. Tú pensame, no cambie el Zohar para acoplarse a esas ideas de don. No hagas esto. Una vez más, ¿cuál es la diferencia entre el Zohar y sus autores, Rabi Shimon Bar Yochai, grandes cabalistas de antaño? ¿Cuál es? Es que en sus libros, ellos plasman su alcance espiritual, sus niveles de corrección, las luces explican todo. Todo dito. Y vas a ver aquí adentro que aquí no hay ni códigos, ni shens, ni meditaciones, absolutamente nada. Señores, un shalom bien gratis. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.